El Ministerio Público presentará ante el Tribunal 30 de Control de Caracas a Leocenis García por la investigación que se le sigue sobre la procedencia de altas sumas de dinero en moneda nacional y dólares que mantienen en bancos nacionales y extranjeros. Leocenis García será imputado por presuntamente incurrir en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar aprehendieron a García el martes 30 de julio. En días pasados, ante la solicitud realizada por el Ministerio Público, fue acordada por el mencionado tribunal la medida de congelamiento de las cuentas bancarias del Grupo Sexto Poder y del acusado tras no poder justificar los altos montos de dinero que maneja en sus cuentas, los cuales no declaró al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. La familia de abogados de Leocenis García fijan su posición tras su detención. Carla Salcedo Flores está en la sede del Grupo Sexto Poder y desde allí nos trae el reporte. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Estamos en las instalaciones del Grupo Sexto Poder. En horas de esta mañana, tanto los familiares del periodista Leocenis García, como también parte de los consultores jurídicos, fijaron posición. Luego de esta privativa de libertad, le piden al Gobierno Nacional liberar una de las cuentas del Grupo Sexto Poder, toda vez que hay más de 90 trabajadores afectados sin cobrar sueldos y salarios. Me siento indefensa. Yo le pido al Estado Nacional que, por favor, que vele por la seguridad de mi familia, que a mi hermano no le hagan nada, que a mi familia no le hagan nada. Todos estos empleados no tienen nada que ver con esta supuesta investigación que están haciendo contra el periodista. Llamamos a la conciencia del Gobierno Nacional que revoquen la medida de congelamiento, por lo menos de una de las cuentas, para que estos muchachos puedan seguir cobrando su salario. Parte de los trabajadores del diario Sexto Poder dicen sentirse acosados por el Gobierno Nacional, por eso hacen un llamado para evitar atropellos ante esta medida. Es la información que tenemos. Regresamos con ustedes al estudio.